Las autoridades electorales de México comenzaron el cierre de los centros de votación desde las 18 horas tiempo local de hoy domingo en la mayor parte del país para concluir los comicios más grandes en la historia moderna de México. La falta de boletas en algunas casillas generó molestia entre los votantes en algunas zonas del país. Asimismo se reportó el robo de seis paquetes electorales en el Estado Central de Puebla y algunos otros eventos violentos en otras demarcaciones. Las eventualidades de esta jornada electoral han sido muy menores y muy aisladas, no obstante que la contienda fue muy intensa, no obstante que existe una gran cantidad de cargos en competencia, más de 18 mil puestos, tanto en el ámbito federal como en los gobiernos de las entidades del país, han sido unas elecciones tranquilas. Miguel Ángel Solís Rivas, director ejecutivo de la Organización Electoral del INE, añadió en exclusiva a Xinhua que la participación ciudadana ayuda a la democracia del país y la veracidad de los comicios. Sitios que se reúnen mexicanas y mexicanos a colaborar contando los votos para que sea la misma ciudadanía la que cuente los sufragios con la vigilancia de partidos políticos. El directivo añadió que se han interesado personas que viven fuera del territorio mexicano en venir a observar cómo se hace el conteo de votos y esperan que en el futuro la afluencia de observadores internacionales crezca para darle mayor certidumbre a los comicios. Lo que pasa es que ya se ha generado la conciencia cívica del ciudadano que ya queremos realmente que salga adelante nuestro país, tenemos todo para salir adelante, entonces lo único que se necesita es el empujoncito de cada ciudadano, que todos colaboremos para poder generar un buen futuro para nuestro país. Desde las ocho horas, tiempo local, alrededor de 89.1 millones de personas pudieron emitir su voto para elegir al nuevo presidente de la República, ocho gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como 500 diputados y 128 senadores, entre otros cargos. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.